La primera franquicia profesional la trajo el licenciado Jorge Arana Palma y la compró la franquicia de la Patsingama. Siempre me ha gustado el fútbol y lo más fácil era abrir el periódico y ver los resultados. Y veía las fotos del estadio, los colón a la playera, que es parecida a esta. Y casualmente ese equipo era muy ganador, tan ganador que alcanzó a llegar a la final de ascenso, que se perdió. Y empecé a ir. El año del 98 fui al partido de la final contra Chivas Tijuana. Ahí fue mi primer contacto con el equipo de los venados de Yucatán. Ese último partido de los venidos campeones, una anécdota que tengo por ahí, faltando cinco minutos para terminar el partido. De repente empecé a llorar sin poder conterer, se me salían las lágrimas. Y me volteaba a ver la gente de las gradas y me decía, ¿qué te pasa? Y cuando me daba cuenta ya también estaba llorando, el de acá, el de acá, el de acá. Fue indescriptible ese momento. Pues fue sin querer, compré una, después otra, después otra, y después dije, me falta esta, me falta esta. Y después ya fue como cada temporada una obsesión, no, tratar de conseguir todas las playeras. La primera playera que me compré fue la premol de campeonato, ¿no? La primera que tuve, la blanca con rayas verdes. Esa es como de 89. Esta, una de la temporada 96, 97, algo así, quizá. Esta, es muy bonita. Me gusta mucho el diseño y esa fue la que pude ya comprar. Tengo 49 en total. Tengo como unas 45, 50 tal vez. No las tengo contadas tal cual porque yo, de por sí, colecciono playeras. Los de venados sí pueden ser más de 40 tranquilamente porque, pues siempre compras la de local, la visitante, algún juego conmemorativo. O algo que pasa o se te pierde y la vuelves a comprar, no sé. Pues mira, a mí me gusta, me gustan todas. Pero yo creo que la Atlética Azul me gustó mucho esa playera. Es muy elegante, la tela está muy, muy cómoda, muy fresca. Por motivos sentimentales, la que traigo puesta precisamente y tiene su porqué. Uno de los grandes, más grandes ídolos que ha tenido la visión de Yucatán ha sido Guaparecido. Y esta playera que traigo puesta fue la última playera que usó Guaparecido en la cancha. De hecho, terminando el partido me la regaló. Luego la llevé para que me la firmara. Aquí atrás tenía su firma. Y esa la atesoro como ninguna otra. Todas tienen un pedazo de historia, ¿no? La más significativa, pues igual puede ser esta, puede ser la del campeonato del 98. La de la, bueno no, la de la final, la del 88, que es una muy antigua. Y se la encontré un agente de la calle. Lo correteé y lo acosé. Le cambié esa playera, una playera X por la que tenía. Y la verdad estaba muy, muy maltratada la playera. Pero yo la quería por la historia que tenía. Se ha dado conforme a las tecnologías y las playeras, ¿no? Siento que, no sé, junto con mucha gente que te vuelves coleccionista o te vuelves muy loco por las playeras, pues le empiezas a buscar detalles o cositas, ¿no? A las playeras que, pues que te gustan y por eso las vas comprando. Está inicio de temporada, todos los fanáticos y los que coleccionamos playeras estamos esperando que la marca que haga la playera, a ver qué modelo va a sacar, qué va a hacer, qué va a traer de innovador, ¿no? Yo solo le voy a Venados, no le voy a ningún otro equipo, ni de Primera Nacional, ni a nivel mundial, ni nada. Yo soy exclusivo de Venados, ¿no? Ahora es cuando más necesitamos apoyar el equipo. Que no hay que perder la fe. Es complicado a veces porque, pues sí has visto muchos equipos, muchas directivas, muchos proyectos, muchos jugadores. Ahorita hay un proyecto que parece ser serio, así que lo que les puedo decir es que sigan apoyando y confiemos en que algún día tengamos fútbol de Primera División. Quizás es tiempo de esperar y ver, ¿no? Que el proyecto de Venados FC, pues vaya en ascenso y se vaya solidificando con el paso del tiempo, ¿no? Tratar a las nuevas generaciones, tratar de crear la identidad con el equipo, ¿no? O sea, me gusta lo que está haciendo esta directiva de integrar, de participar, de mezclarse más con la comunidad, ¿no? Que ya se cree una identidad y eso se va logrando con los colores. Lo mejor que se pudo haber hecho es regresar a los colores antiguos, ¿no? Roberto Maxine González y Primero Soy Venado. Carlos Ruiz y Primero Soy Venado. Servio Tulio Rosado Pérez, El Servio, Primero Soy Venado.